Les decíamos, el primer tema de hoy tiene que ver con el Superclásico que se transformó en una vergüenza nacional, regional y hasta mundial. Con muchísimo dolor tenemos que arrancar este viernes, Juan Carlos, reseñando algo que ni siquiera pudo terminar. Hablamos del Superclásico y el Boca River. Una primera impresión, ¿cómo definís lo que pasó ayer? Una vergüenza, ¿no? Creo que el sentido común lleva a pensar y a lo que amamos la disciplina, en realidad lo que disfrutamos de esta fiesta que es el fútbol y que debió ser ayer, ni más ni menos, que en oportunidad de un Superclásico, con la expectativa que se vivía en la previa de lo que fue este partido. Un verdadero papelón desde todo punto de vista que ya vamos a estar analizando, desde el punto de vista de la seguridad también con 1.300 efectivos policiales y que pase esto en este marco de situación, cuando no hay visitante, cuando hay 1.300 efectivos policiales, que es la gente que generalmente se dispone para un clásico con dos tribunas, con local y con visitante. Bueno, cosas que no pueden pasar, pero que lamentablemente siempre tenemos que recurrir a lo mismo, la falta de sentido común. Creo que también acá hay responsabilidades compartidas más allá de la seguridad. Mucho tiene que ver Boca Juniors, será motivo de investigación. Nosotros no somos miembros de la justicia, pero uno sabe bien que hay responsabilidades compartidas, que hay dirigentes de Boca que han permitido, por ejemplo, ingresos de bengalas. ¿Quién permitió el ingreso de gas pimienta cuando uno es periodista, ingresa con una botellita de agua, la tiene que dejar afuera o dejar afuera un cinturón y, sin embargo, pasan 20.000 bengalas cuando la situación está prohibida claramente? Gas pimienta, bueno, ni hablar, ¿no? Ahora, Juan Carlos, mirá, esa imagen, esa es la manga y ese es el lugar desde donde se habría lanzado ese gas pimienta. Ahí debería haber seguridad. Contanos cómo es la dinámica habitual. Llama la atención dos cosas, la falta de seguridad dentro del campo de juego y la falta de seguridad fuera del mismo. Las personas que estuvieron en ese lugar, en la manga de ingreso del visitante, prácticamente permanecieron durante toda la noche. Más allá del incidente, nunca hubo policía, por ejemplo, en ese sector. Más allá de otras irregularidades que se pudieron observar sabiendo que había un dispositivo de esta magnitud. porque, fíjate que el plantel de River, el de Boca también, pero el de River estuvo dos horas dentro del campo de juego, ¿no? Cuando estamos hablando de tanta seguridad, cuando estamos hablando de gente que debió abandonar ya el estadio, pero que, sin embargo, continuaba ahí. Nadie de la policía que uno pueda observar o de quien sea el encargado, si la seguridad correspondía a Boca Juniors, nadie desalojó a la gente para que el jugador de River tenga las garantías y poderse retirar con absoluta normalidad. Tengo muchas preguntas, ¿no? Lo que vemos esas rayas naranjas en la camiseta hablan claramente de algo que le echaron. ¿Puede ser gas pimienta o puede ser otra cosa? Bueno, la idea es investigar si es gas pimienta mezclada con otra sustancia que haya permitido que sea líquido. Está en evidencia que los jugadores de River no podían seguir en esa circunstancia, por eso el partido con absoluto tino, no hay ningún tipo de dudas, no hay que esperar a nadie para suspender ese partido. Este es otro tema para hablar, el empleado, en realidad digo empleado, quien fue enviado, y es empleado, es verdad, ¿no? De la Conmebol como veedor, el boliviano Roger Bello, tardó más de una hora en tomar una determinación que caía de Maduro, desde mi punto de vista. El árbitro de alguna manera se ve desbordado, y esto es entendible, el árbitro fue a dirigir un partido de fútbol. Es un Boca River, es octavo de final. Tratar de no equivocarse o de equivocarse lo menos posible. Y es una situación que la verdad es inesperada, ¿no? Que sucede algo de estar yéndole. Por eso uno entiende el papel de Darío Herrera como escuchando y esperando qué determinación tomaba la Conmebol. Pero Roger Bello que sí tenía intervención, por eso es veedor enviado a ese estadio. Mirá esa toma. Se comunicaba directamente con la Conmebol para saber cuáles eran los pasos a seguir, que seguramente tienen que ver por lo que rige el artículo, y acá ya nos metemos en la justicia deportiva, el artículo 14 habilita en esta circunstancia a la activación del artículo 23, porque estamos hablando 14 y 23 de dos artículos que tienen que ver directamente con sanciones en lo estrictamente deportivo, para la suspensión definitiva del partido y dándole por ganado a River, al equipo perjudicado por 3 a 0, más allá del resultado que se haya dado en el campo de juego, que ayer fue de 0 a 0 en ese primer tiempo jugado. Se nos vienen ya los cuartos de finales. Recordemos, bueno, también vamos a hablar más adelante de Racing, que ganó y que pasó la fase, pero los cuartos estarían a la vuelta a la esquina. ¿Cuándo va a tomar la decisión Conmebol? Es una determinación que no puede pasar del día de hoy, porque en 48 horas este partido debe tener una determinación, debido a lo que vos decís. Está ya programada la secuencia de la próxima fase, con todos los equipos clasificados. Falta justamente quien continúe en carrera del partido de ayer entre Boca y River, con lo cual debe tomarse una determinación. Uno entiende desde el punto de vista de no perjudicar al jugador de Boca Juniors, que una medida intermedia sería la disputa del partido. Estamos hablando sobre supuestos. Quizá se aferre a reglamento la Conmebol, a rajatablas, y este partido esté terminado ya con triunfo de River. Pero cabe la posibilidad de, uno entiende que los dirigentes de Boca Juniors van a tratar de no ser perjudicados absolutamente, ya que me parece que la cancha de Boca suspendida es un hecho, para partidos internacionales de al menos dos años. Quiero creer, quizá la cintura política o la muñeca política pueda llevar a que pueda reducirse y no se le dé tanto al estadio de Boca Juniors para torneo de esta índole. Pero me parece que puede haber una medida intermedia para no perjudicar el deseo de los jugadores de Boca Juniors, que en este caso, la verdad, reciben una situación que no desearon. Acompáñame con esa imagen. Esos chispazos, parece como una soldadora. Aparece una bengala, ¿qué es eso? Yo no lo pude comprobar, la verdad que a la vista pareciera que sí, pero es muy similar a las bengalas, por eso no me quiero comprometer, porque como no hay videos que lo precisen, uno también está hablando muy sobre presupuestos, y a simple vista es muy similar a las bengalas que en el comienzo del partido recibieron a los equipos, en realidad recibieron a Boca Juniors, una situación absolutamente prohibida. Lo del Capimienta, lo de las bengalas que también están prohibidas, hubo más de 30.000, de 50.000 personas que prácticamente tuvieron en el estadio. Y lo que yo decía, que la medida intermedia sería, esto le pongo a fan deportivo, ¿no? Como es el deseo de todos los que en realidad disfrutamos de la disciplina deportiva y opinamos sobre ella, es que haya partido en cancha neutral, podría ser el de Vélez, por ejemplo, y se dispute ese segundo tiempo sin público, obviamente, ¿no? De ninguno de los dos. Igual en un momento en donde estamos tratando de ponerle freno a la violencia, realmente esto no aporta nada. A mí me cuesta mucho, incluso en los títulos, hablar de hinchas de fútbol, porque ese grupito minúsculo de gente en la cancha de Boca le termina arruinando esa fiesta deportiva a los 50.000 que estaban allí. Mirá, según la investigación, el peritaje policial, leo textual, de la manga en la que fueron agredidos los futbolistas de River, a prima fase determinó que el gas pimienta que ingresó fue lanzado desde el campo de juego, ya que en la parte posterior no se detectaron ni tajos ni cortes. Entonces, ¿sabés que ayer cuando estaba viendo yo por la TV Pública, pero también compartiendo el relato de Víctor Hugo Morales, él tuvo un contacto con alguien que decía que su hijo de 15 años recibió el gas y que venía del campo de juego? Peor, ¿no? Como si fuese la policía. Peor. ¿Pudo haberse dado algo así como si estaban con una bengala? ¿Ingresamos en un marco de confusión donde creo que las cámaras de seguridad van a tomar un papel preponderante. Hay cámaras, prácticamente más de 8 o 10 cámaras en todo el estadio, con lo cual me parece que los responsables tienen que estar a la vista. Si fue un efectivo policial, la verdad que la impericia es increíble, ¿no? Claro. Porque justamente, oh casualidad, en la cancha de Boca se le escapara, hipotéticamente si es que estamos hablando de esta situación, se le escapó sobre cuatro jugadores de River Plate, ¿no? Es muy raro, muy llamativo que esto haya sucedido. Me inclino más en principio por lo que se ha visto que haya sido alguien que lo lanzó o desde la tribuna o desde el campo de juego y que perjudicó directamente. No es que se le escapó, directamente fue a perjudicar a la mayoría de los jugadores de River Plate. Marcelo Gallardo va a ser una persona importante en el tema de la opinión. Marcelo Gallardo venía justo detrás de los jugadores damnificados por el Gas Pimienta. Con lo cual, me parece que ahí podemos tener una punta importante. Testimonio, ¿no? Se va a declarar, claro, esto va a llevar a declaración y demás en la justicia deportiva para la determinación definitiva. Creo que rápidamente para que Boca tome cartas en el asunto y no quede tan mal parado, debiéramos tener hoy por lo menos los nombres o el nombre de quien lanzó el Gas Pimienta o los que estuvieron en este operativo y los responsables de quienes permitieron que el Gas Pimienta permanezca en la cancha, porque ese Gas Pimienta estuvo obviamente de mucho tiempo antes, ¿no? Y como si eso fuese poco, ¿no? El Gas Pimienta, en realidad, yo he visto, hay Gas Pimienta así como un tamaño del lápiz labial. Si quieres, fácil de ingresar, pero pareció un dron. Ese fantasma de la B, que podría haber sido hasta gracioso en otro contexto, pero... ¿A vos te parece? ¿A vos te parece que donde hay 1.300 efectivos policiales, donde se hacen cacheos previos... El dron no es chiquito, ¿eh? Hay más de un dron en la cancha. El dron no es así. Además, se ve en una foto de tuit, que rápidamente puede individualizarse, la persona que lo está manejando. Está en la plantilla de socios, así que no es tan difícil. El socio ingresa con un carnet que tiene su nombre, que tiene su número de socio y demás. ¿Alguien permitió ese dron también, no? Claro. El dron lo tiene que haber ingresado. ¿Cuántas preguntas? Sin respuestas, ¿no? Los dirigentes y un papel. Me parece que Boca tiene que hoy dar una conferencia de prensa, dando los nombres de los responsables, por lo menos los que ingresaron. El gas pimienta, el dron. Hay una cadena de responsabilidades importantísimas para lo que fue una situación que, la verdad, recién decías vos, increíble para el fútbol, pero la verdad, de un verdadero papelón a nivel mundial. Esto se está viendo en América y el mundo. Es uno de los clásicos, de los 10 clásicos, yo diría más, de los 5 clásicos más importantes del fútbol mundial. Boca y River, por lo que se genera, por la pasión y en este caso en particular, por lo que disputaban Boca y River. Que es ni más ni menos que la chance de continuar con vida en un torneo tan importante, de tanto marketing, de tanta repercusión al nivel de la Champions, que es la Copa Libertadores de América. Situaciones que van a tener que resolver primero Lourdes desde el punto de vista deportivo, pero que obviamente esto lleva a una investigación paralela para determinar quiénes son los verdaderos responsables de la vergüenza que sufrimos en la noche de ayer.